¿Cómo es? ¿Le toca acostarse con él? Sí, qué porquería, qué asco. Ay, Renata. Bueno, horrible y todo, pero ya qué, ya pasó. Ya pasó. Si más no me va a dejar en paz. Tengo rabia. Ay, pero ya no quiero hablar más de eso, ya. A mí me mueve el tema. Está como rara. ¿Me pasa algo? Ay, mi... Cuente, para eso somos amigas. Bueno, le cuento, pero me juro que no se lo va a decir a nadie, ¿sí? Se lo juro. Me acosté con Braula. ¿Qué? ¿Qué? Perfecto, Capi. ¿Y el tanque adicional no me quita capacidad de carga? Porque yo me voy con media tonelada, hermano. No se preocupe. Más gasolina le va a dar más capacidad de vuelo. Solo tiene que hacer dos paradas. Bien, eso es lo que quería saber. Claro, mi no. ¿Se puede saber por qué tú solo me pones a hacer el trabajo sucio? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo así? Pues bien, ¿de cómo es que vamos a mandar un tremendo cargamento? Pues para eso estamos aquí con mi amigo el lobo del aire. Porque le vamos a poner un tanque extra en la trompa para que este aparato llegue más lejos. ¡Qué chiva! ¿Y por qué no le ponemos tres más para que llegue de una a la Florida? No, no se enrede más la cabeza y cuéntenle. No, pues ¿cómo? Donde ya se entere me mata. Igual la va a matar, ¿no? No, yo estoy rezándole todos los días a la Virgen del Carmen para que ella no se entere mía. Este paquete es para doña Pamela. ¿Necesita que le firme algo? No, señora. Gracias. ¡Qué mensajero tan raro! ¡Pame! ¿Y quién era, mami? Un mensajero con pinta de escolta. Te dejo este paquete. ¿A mí? Dale, ábrelo. ¿Quieres salir a comer conmigo? Alejandro. Ay, este hombre es un personaje, mami. Alejandro, ¿y se puede saber quién es? Ay, un papacito que conocí que me está echando a los perros. ¿Y dónde lo conociste? ¿En donde Nicanor? Otro mafioso. ¿Qué belleza? No, mami, esto es diferente, en serio. Jamás quise el único hombre que me fascina, en serio. Pamela, prometiste a tu papá que no te ibas a meter con más narcos. Y vas a salir con este, que además... Que además es del combo de Nicanor, mami. Mami, ya, ese cuento, ya lo sé. Yo prefiero a Nicanor mil veces que ese braulio que ni siquiera fue capaz de mover un dedo por nosotras. ¿Te gustó? Sí, no, divino. ¿Y usted qué viene por aquí, Norman? Que yo recuerde no lo he invitado a mi casa. Usted no es bienvenido por aquí. Fresco viejo, Gregor, y bájale a la espuma. Yo vine fue que hablemos de negocios. Digamos que sí. ¿Qué es lo que quiere? Lo que pasa es que hay una mega vuelta ahí con Braulio. Y él quiere que usted vaya. ¿Y de qué se trata? Se trata de 12 mil kilos. Que se van, vea, por submarino. México. ¿Cómo la ve? Hijo de madre, 12 mil tamales. Eso es harto. Mucho, diría yo. Entonces, él quiere que vaya toda la gente del combo y a ver si usted se le mide con 2 mil kilitos. ¿Qué piensa? Vale, vale. Me interesa, sí. Bueno, entonces, ¿para cuándo le digo que le tiene la merca? ¿Qué le digo yo? Hombre, déjeme echarle cabeza, yo le aviso. Y le cuento cómo es la vuelta. No, viejo Gregory. 2 mil kilos por submarino, eso va a la fija, hermano. Que yo le aviso. ¿Está claro? Gracias, hasta luego. Pero, ¿cómo así que fabrican submarinos? Sí, lo que pasa es que tenemos que ir a lugares y profundidades donde no va nadie. Por ejemplo, el Mar del Norte o el Polo. Entonces, para llegar a estos lugares, la empresa fabrica sus propios submarinos. Entonces, tú eres como un supermancito, ¿no? Porque, a ver, vuelas helicópteros, manejas submarinos, vives en desiertos, peleas con salvajes. No, hasta bailas bien para ser gringo, ¿eh? Y tú, para ser colombiano, juegas muy bien en el ruleto. ¿Tú no sabías que los colombianos somos los más vivos del mundo? Siempre les vamos a ganar jugando. Eso dices tú. Mira, Seymour, ¿tú no crees que de pronto en mis fincas podría haber petróleo? Ay, ¿qué tal que sí? Es posible. Necesito saber exactamente dónde están, porque en este momento estamos haciendo símica en toda la región. Entonces, echemos un vistazo. ¿Eh? La cuenta. Yo pago el almuerzo. No, no, no. Yo no puedo permitir eso. Mi mamá me creó como un caballero. Ay, no, 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 no. Estoy en mi país, pago yo. Cuando estemos en el tuyo, pagas tú. Buenas tardes, señora Lucrecia. ¿Va a pagar en efectivo tarjeta de crédito o se lo anotamos al señor Bermúdez? No, pago yo. Gracias. ¿El señor Bermúdez? Sí, mi ex. ¿Por qué? ¿Qué pasa con él? En el casino tú me dijiste que tú eres la viuda López. Ah, sí, sí. Pero no te dije que no había sido mi único marido, ¿eh? Reconozco esa mirada. Te lo advertía. Los hombres me conocen, se mueren del susto y se van. Así que puedo conocer a los conocidos. No, no, no. ¿Dónde vas? Quédate, ¿qué? Vamos a tus tincas, porque yo no voy a perder esta oportunidad para una visita de exploración por nada de mi mundo. Pame. Señora. Te vinieron a recoger. ¿Ya? Ay, gracias, mami, ya sabe. Nena, ¿tú estás segura de lo que estás haciendo? Pues claro, mami. Tienes que conocer a Alejandro. Es un amor, un príncipe delicioso. Sí, mi amor, y cuando termines con ese príncipe y quedes de recoger con cucharita, ¿qué vamos a hacer? No creo que Nicanor nos ayude con ese tema. Mami, ¿puedes confiar en mí? Te prometo que eso no va a pasar. ¿Sabes? A mí no me termina de gustar la propuesta de Nicanor. Ay, mami, Nicanor ya es historia, ya lo hablamos, ¿sí? Mejor dime que estoy divina y que me vaya súper bien. Ay, mi amor, espero que no esté repitiendo la misma historia con este señor. ¿Me vas a decir que estoy divina? Pues sí, estás divina. Te amo. Cuídate mucho, mi amor. Te llamo ahora. ¿Alejo? Hola, usted sí quedó muy hermosa. Ay, gracias por mi destino, está divino. Ah, no, con gusto. Antes, a usted muchas gracias por aceptar la invitación. Ah, pues no, gracias no, porque la verdad fue por decencia. ¿Ah, sí? Yo todavía estoy brava contigo. ¿Todavía, Pamelita? No me diga eso. Bueno, entonces hagamos de cuenta que esta invitación es una forma de pelea, disculpas. Entonces empezaste con el pie derecho. Qué bueno. ¿A dónde vamos a ir? Ya le voy a contar, sígame. Pero ¿y esto qué? No dice quién lo mandó. ¿Qué? Ay, María, esta creatividad del nariz aún se me abruma. Un celular, una carretera. Este relojista muy manía, yo no me voy a poner este cuatón feo. No, no, no. Este qué. Escúchalo que entro en el avión. Entonces, princesa, ¿ah? ¿La sorprendiste o no? ¿Para dónde vamos? Ah, mi amor, vaya y suba, se conoce la nave. No, señor. No me lo vas a hacer de nuevo. Ay, dime. No, 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 mi amor, cuando aterricemos lo vas a ver. A ver, yo nunca le voy a proponer un mal plan, nunca. A ver, princesita, ahí está su carroza. Eso es. Aquí le tengo la champañita que a usted le gusta. Y está bien helado, ¿yó? Sí. Méteme a sentarme, de reina de belleza. No puedo esperar tanto, con tampoco en la cabeza. Papi, ¿y qué quería? Papi